METÁLICO SOY Destrucción total, sin guerras y sin bombar, destrucción total METÁLICO SOY, lucho por un mundo mejor, METÁLICO SOY, lucho por un mundo mejor METÁLICO SOY, lucho por un mundo mejor METÁLICO SOY, METÁLICO SOY, LUCO por un mundo mejor METÁLICO SOY, METÁLICO SOY, lucho por un mundo mejor METÁLICO SOY, LUCO 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 por un mundo mejor ¿Qué tal? ¡Sube a mi bátula!